La sesión de carácter ordinario de 29 de diciembre de 2011 Comenzamos la sesión de carácter ordinario de 29 de diciembre de 2011 pasando el recuento de los grupos municipales Izquierda Unida Falta Juan Alberto Fernández por motivos de salud Partido Socialista Completo Partido Popular Completo Foro Asturias Quiñones Completo Bien Primer punto Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 30 de noviembre de 2011 Acta ordinaria número 16 ¿Alguna objeción al acta? ¿Votos a favor? Unanimidad Segundo punto Resoluciones judiciales Dar cuenta Auto de fecha 28 de noviembre de 2011 Del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo Dictado en el procedimiento de ejecución definitiva 19-2011 Interpuesto por Arga servicios de hostelería En el fallo proceder a fijar como importe en que debe ser indemnizado el recurrente por parte del Ayuntamiento Conforme lo establecido en la sentencia En la cantidad de 83.224,84 euros Se condena por tanto al Ayuntamiento que indemniza la recurrente No procede a imposición de costas Sentencia 291-2011 de 25 de noviembre de 2011 del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo Dictado en el procedimiento abreviado 509-2010 Interpuesto por Comisiones Obreras contra el Ayuntamiento de Castrillón Sobre reducción de retribuciones en la nómina del mes de junio de 2010 Y cuyo fallo dice lo siguiente Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Comisiones Obreras de Asturias Contra resolución del Ayuntamiento de fecha 15 de septiembre del 2010 Que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la reducción de retribuciones en el marco del Real Decreto Ley 8-2010 de 20 de mayo Por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducción del déficit público en relación con las retribuciones de los empleados públicos municipales Sin especial pronunciamiento en costas Auto de 8 de noviembre del 2011 del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Oviedo Dictado en procedimiento ordinario 182-2011 Interpuesto por el Principado de Asturias contra acuerdos del Ayuntamiento de Castrillón De 9 de septiembre del 2010 y 11 de noviembre del 2010 Por los que respectivamente se deniega al delgarte en SL la aprobación inicial del estudio de talle del Espartar Y su modificado y se desestima el recurso de reposición ulteriormente interpuesto En el fallo se acoge la alegación previa de inadmisibilidad del recurso Suscitada por el Ayuntamiento de Castrillón Y se declara la inadmisibilidad del mismo interpuesto por la comunidad autónoma del Principado Contra el acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Castrillón de 11 de noviembre del 2010 Que desestima el recurso de interposición interpuesto por la mercantil al delgarte en SL Sin imposición de costas procesales Sentencia 381-2011 de 11 de noviembre del 2011 del juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Oviedo Dictada en el procedimiento abreviado 337-2011 Interpuesto por don Rodrigo Vázquez Velázquez En reclamación por daños de responsabilidad patrimonial El fallo estima el recurso contencioso administrativo interpuesto Y en consecuencia se declara nula la resolución administrativa Declarando la responsabilidad del Ayuntamiento Y reconociendo el derecho del recurrente al abono de una indemnización por importe de 1.476,14 euros Más los intereses legales correspondientes Sentencia 1250-2011 de 16 de diciembre Del Tribunal Superior de Justicia de Asturias Sala de lo contencioso Dictada en el procedimiento ordinario 15-2010 Interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle Contra acuerdo del pleno de 30 de noviembre del 2009 Por el que se aprueba la amortización de un puesto en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón Resolución de alegaciones y aprobación definitiva Expediente 189-2010 En el fallo se desestima el recurso contencioso interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle Contra dicha resolución sin acuerdo plenario que se mantiene Por estimar lo justo a derecho y sin hacer imposición de costas Siguiente punto expediente 451-2011 Reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2011 La propuesta de acuerdo de 21 de diciembre del 2011 De la Concejalía Delegada de Hacienda Y patrimonio Relativa en la parte expositiva a las facturas siguientes En resumen En el área de educación Limpiezas Mieres SL Factura 1.254 2.580,75 euros Limpiezas Mieres Factura 1.255 1.047,60 euros Limpiezas Mieres Factura 1.253 2.302,60 euros Daor GSLU Factura 2.011,1193 1.192,64 euros Limpiezas Mieres Factura 1.383 2.883,54 euros Limpiezas Mieres Factura 1.384 Importe 1.047,60 euros Limpiezas Mieres Factura 1.385 2.482,16 euros Ida Orge Factura 2.011,1350 1.192,64 euros En el área de medioambiente Grupo IDMA Factura 11-01050 6.491,46 euros Grupo IDMA Factura 11-011,68 6.491,46 euros Grupo IDMA Factura 11-01048 24.750,50 euros Y Grupo IDMA Factura 11-011,66 24.750,50 euros El apartado dispositivo de la propuesta El apartado único Es aprobar las facturas relacionadas anteriormente Por un importe total De 77.213,45 euros Con cargo a las partidas presupuestarias En cada caso indicadas ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 7. Izquierda Unida 3. Partido Socialista No, sí 4. Foro Votos en contra Abstenciones 6. Partido Popular Siguiente punto Expediente 1696-2011 Resolución Alegaciones Ordenanzas Fiscales Y No Fiscales Ejercicio 2012 La propuesta de acuerdo De la Concejalía Delegada De Hacienda y Patrimonio De 20 de diciembre del 2011 En el apartado dispositivo Dice lo siguiente Primero Desestimar las alegaciones Formuladas por Aqualia Al acuerdo de aprobación provisional De la modificación Y nuevo texto De las ordenanzas fiscales Número 104 Reguladora de la tasa Por prestación de servicio De alcantarillado Y 108 Reguladora de la prestación Del servicio de abastecimiento Domiciliario de agua potable Al ser citado acuerdo Ajustado a derecho Por los motivos indicados En el informe transcrito Y en consecuencia Desestimar la solicitud De derogación De las citadas Ordenanzas fiscales Así como la solicitud Complementaria De aprobación De ordenanza general No fiscal Reguladora de las tarifas O precios privados De los servicios De ciclo integral del agua O en su defecto Modificación del reglamento Regulador A efectos de inclusión En el mismo Del cuadro tarifario Segundo Trasladar copia De las solicitudes Recogidas En el escrito de Aqualia De fecha 14 de diciembre Del 2011 Al expediente Número Al expediente Número 2.554 Sobre contratación De la explotación Del servicio De abastecimiento De agua y saneamiento Por el procedimiento De gestión indirecta Y al expediente 1888 Barra 2011 Sobre reclamación De responsabilidad patrimonial A efectos De que se llevan a cabo Los trámites Que en su caso Procedan Tercero Aprobar definitivamente La modificación La modificación De las ordenanzas De las ordenanzas Fiscales Del ayuntamiento De Castrillón Para el ejercicio 2012 Según el detalle Siguiente Propuestas de modificación Incluidas en el anexo 1 Relativas a Ordenanza 104 Reguladora De la tasa Por la prestación De servicio De abastecimiento De abastecimiento De agua potable Cuarto Aprobar definitivamente El texto refundido De las ordenanzas Relacionadas Que se incluyen Las modificaciones A que alude El apartado anterior Textos íntegros Que se incluyen En el anexo Número 2 Y quinto Proceder a la publicación Del presente acuerdo Definitivo Y del texto Integrado De las ordenanzas Relacionadas En el boletín oficial Del Principado Estudios Afectos de su entrada En vigor De conformidad Con lo previsto En el artículo 17 Del Real Decreto Legislativo 2.2004 De 5 de marzo Por el que se aprueba El texto refundido De la ley Reguladora De las acciones locales ¿Alguna intervención? Señor Tamargo Bueno, lo primero Buenas tardes a todos Y felicitarles El año que viene Que sea Muy bueno para todos Y que nos traiga buenas cosas Y que sea pacífico Con relación al tema Que nos atañe Nosotros Con relación A las tres alegaciones Que presenta Aqualia Estamos de acuerdo Con la resolución Que se nos había presentado Por parte De la Concejalía De Hacienda Con relación A la primera y a la tercera Es decir No procede En ningún momento Modificar O ampliar Lo que es la tarifa Del consumo Nada más Que lo que es El IPC nacional Y tampoco estamos de acuerdo En la supuesta arbitraria Del Ayuntamiento de Castrillón Que bueno En principio Nosotros creemos Que actúa con la legalidad Que ha tenido que actuar Con relación a la segunda En considerar El suministro de agua Como tarifa o tasa Aquí sí que es verdad Que nos surge Una serie de dudas Puesto que a lo largo De estos años Estos últimos La catalogación De tarifa o tasa Por parte de la ley Se ha modificado Constantemente Entonces La última resolución De este año La vuelvo a modificar Y nosotros En este aspecto Creemos que es un tema Puramente jurídico Y que es una cuestión De resolución Ya en otro ámbito Que no es este Y por lo tanto En ese punto Nosotros no estamos de acuerdo Entonces Por eso vamos a hacer Una votación Con abstención Gracias Más palabras Señor Quiñones Bien Nosotros vamos a apoyar La desestimación De las alegaciones Presentadas por Aqualia En primer lugar Consideramos Que uno de los argumentos Que esgrime Que es el que se utiliza El IPC regional Que sería del 3,3% En vez del IPC nacional Que es el 3,1% Decae Visto que en las bases De licitación Se contempla claramente Que el IPC Que debe emplearse Es el IPC El IPC nacional Que es el que se emplea En este caso Por otra parte No tendría mucho sentido Andar saltando De año en año El IPC nacional O regional Según conveniera En cada caso En segundo lugar En cuanto a la disquisición Jurídica Sobre si es una tasa O una tarifa Bien Efectivamente Es un terreno Opinable Pero nosotros Creemos que en este caso Debemos defender Los intereses Del ayuntamiento Y los intereses De los vecinos Y siempre le queda A la empresa La vía del contencioso Para dirimir En ese caso La situación Si es una tasa Que entonces Estaría en manos Totalmente el ayuntamiento O una tarifa Que es lo que ella quiere Que ya no estaría En manos totalmente El ayuntamiento Pues puesto que sería La autonomía Y la comisión regional De precios La que fijaría Al final Si hay un conflicto De intereses Entre el precio Propuesto por el ayuntamiento Y el precio propuesto Por la empresa ¿Quién decidiría finalmente? Entonces Nosotros creemos Que apoyamos Obviamente El informe Realizado por los servicios Jurídicos Y de intervención Del ayuntamiento En el sentido De desestimar Este recurso Por otra parte El que sea una tasa O una tarifa Puede ser opinable Y de hecho Si la empresa Recurre al contencioso Administrativo El juez decidirá Pero lo que está claro Es que es su día Cuando se licitó Y se adjudicó Este contrato La situación jurídica Era que se consideraba Tasa Incluso un servicio Que se prestara Por parte de una empresa Como es en este caso Por tanto Nosotros En defensa De los intereses Municipales En defensa De los intereses De los vecinos Y sabiendo Que en cualquier caso La empresa Tiene la vía jurídica Si quiere utilizarla Para dirimir Estas cuestiones También aceptamos El razonamiento De En este caso Los servicios jurídicos Y de intervención Y por supuesto También Con el efecto Que consideramos No retroactivo De las modificaciones Legislativas Puesto que cuando Se ejecutó El contrato Consideramos Que el El concepto Era de Tasa Entonces Esa es la situación Por otra parte De pasada La empresa También hace alusión A algunas cuestiones Que nosotros En este caso Si consideramos Que deberían De estudiarse Por parte De la De la alcaldía ¿No? Como son cuestiones Relativas Al conflicto De intereses Que hay Entre la Entre La empresa Judicataria De Avilés Y la empresa Judicataria En Castrillón Porque se considera Por la empresa Judicataria En Castrillón Aqualia Que la empresa Judicataria De Avilés Le está cobrando Demasía El precio Del agua De las zonas Limítrofas Que se abastecen Desde Avilés Como son Cotocarcedo O la zona De La Cúrtia En ese sentido Nosotros Consideramos Que siempre Que no fue Oneroso Para el ayuntamiento Obviamente Si se podría Hacer un esfuerzo Desde el ayuntamiento De Castrillón Para llegar A un acuerdo Que fije El precio Del agua En unos límites Que sean Aceptables Y que no sean De esta manera Que una Cuantía muy superior A la que se aplica Después en el cobro A los vecindarios De Castrillón Porque creemos Que no hay Ninguna Ninguna razón Sino todo lo contrario Para que las empresas Adjudicatarias En Castrillón Bien sea de la limpieza De la recogida De residuos urbanos De la limpieza Y el mantenimiento De jardines O en este caso La del agua No haya que defender Sus intereses Si corresponde Al ayuntamiento Siempre que sean justos En este caso Parece que esa cuestión Tiene ciertos visos De justicia Puesto que incluso En el ayuntamiento De Avilés Se estimó La alegación Presentada Por la empresa En relación Con este Con este conflicto Y también creemos Que se debería De estimar Y de hecho Hay un informe En ese sentido Del secretario De octubre De 2010 El que el pleno Una vez firmado El contrato Para mayor seguridad Jurídica De todos Pues diera por cumplidos Las cuestiones Que ya están cumplidas Como son El pago del canon Que ya se ha realizado Las inversiones O las subidas Que evidentemente Ya se han realizado Y esa es otra razón Para estimar Para no estimar La alegación De la empresa La empresa En definitiva Lo que viene a decir Es que Es que pierde dinero De que Hay un desfase Entre lo recaudado Y el coste Del servicio Pero bueno Hay un riesgo Empresarial Que hay que considerar Y en ese sentido El contrato Y nosotros Otra tenemos A él Consideraba una subida Durante cuatro años Del 6 Del 6 Del 10 Y del 6% Esas subidas Ya están realizadas Y después Tendría que ser El IPC anual Por tanto Nos remitimos a él Y eso no Osta Para que otro tipo De cuestiones Como este conflicto De intereses En Avilés O el que se dé Mayor seguridad jurídica Con la ratificación Por el pleno De que las cuestiones cumplidas Cumplidas están Se pudieran llevar a cabo Porque son cuestiones Que ella Aunque de pasada También alega En el razonamiento De la presentación De esta alegación Por tanto Nosotros En defensa De los intereses municipales Y en defensa De todos los intereses De los vecinos Y ateniéndonos A lo que Contempla el contrato Que nosotros Siempre defendimos Tanto en su primera adjudicación Como en esta última Pues vamos a No estimar La alegación De la empresa Defendiendo el informe Que he realizado Los servicios jurídicos Y de intervención Municipales Bien Yo por Porque quede Claro Decirle que Nadie les ha pedido De nuevo el canon Pero la adjudicación Como bien dijo La jueza Está cumplida Es Bajo lo que Ustedes decidieron En aquel pleno Con la única Modificación Que ustedes hicieron Que fue descontar Los años Que llevaban ya De la prestación Del servicio De los 25 Que era la privatización Nadie les ha exigido El canon De nuevo Pero el contrato Es el que era Y era vuelta Otra vez A volver a adjudicarles En las mismas condiciones Lo que sí tienen que hacer Y así lo indican Todos los informes Es retirar El aval Que tenían Y meterlo A fecha De la firma Del contrato Para el nuevo contrato De nueva fecha Es simplemente Retirar el que tenían Y volver a meterlo Con fecha Actualizada De la firma Del contrato Pero nadie Les ha vuelto A pedir el canon Nadie Absolutamente Lo que no Les vamos a admitir Es el resto De modificaciones Que ellos querían Meter en ese contrato Como era el tema Del personal Por ejemplo Porque aquí Lo que se ha adjudicado Es el mismo contrato Otra vez No lo olvidemos No lo perdamos De vista Entonces Lo que no pueden Es renegociar A su favor Esa adjudicación Segundo punto Para su tranquilidad El ayuntamiento De Avilés Y el de Castrillón Ya hemos tenido Varia reunión Alguna reunión Para este tema Del agua de Avilés Y en ello estamos Pero Bueno Es una pelea Como entre dos empresas Aquí ya es Entre dos empresas Son dos empresas Una mixta Y otra totalmente privada Aquí Pero es un problema Entre dos empresas Ahora Nosotros estamos Bueno Nos hemos reunido Con la alcaldía de Avilés Y estamos tratando De solucionar El tema Señor Galán Y después La señora Yasmín Bueno El Partido Socialista Va a apoyar Esta propuesta Que viene De equipo de gobierno Porque Cuando adjudicamos El contrato Al agua Tanto la empresa Como el ayuntamiento Saberíamos En qué condiciones Se firmamos Y lo que había Por lo tanto Nosotros vamos a respetar Esculpe básicamente El contrato Y la empresa Puede alegar Todo lo que quiera Pero bueno Para eso están Los juzgados Para rechazar Lo que queramos Señora Tiguero Solo precisar En relación A lo que hemos hablado De lo que es Las ordenanzas municipales Que se han aprobado Provisionalmente Y ahora Creo que va a salir De forma definitiva Que anterior Cuando se aprobó El contrato del agua Estaba en vigor La ley General De tributaria Y en esa ley Se establecía Que cualquier servicio Público Se tenía que Regular En base A tasas Y de hecho En ese periodo Entre el 2003 Y el 2011 Así estaba Estipulado Y hay sentencias En las que Algunos ayuntamientos Bueno Y algunas empresas Privadas Habían reclamado Y el Tribunal Supremo Sentenció Que tenía que ser A través de tasa Así que En esa ley General Tributaria Queda claro Que tiene que ser A través de tasas Es verdad Que anteriormente A esa ley Existía la posibilidad De hacerlo A través de sistema Tarifario O a través De tasa Y con la ley De economía Sostenible Que se acaba De aprobar En el 2011 Da lugar También A interpretación Pero en todo caso Con el contrato Del agua Que se aprobó Aquí en el ayuntamiento De Castrillón Queda claro Que en aquel momento Y durante todo Este tiempo Desde el 2003 Hasta el 2011 Tenía que ser A través de tasas Y lo avalan Las sentencias Del Tribunal Supremo Y por tanto Tenemos que atenernos A ello Y como entidad Municipal Tenemos que defender Los intereses Del consejo De Castrillón Y los informes Jurídicos Los informes De intervención Perdón Están claros Y por eso Nosotros Y desde el equipo De izquierda Desde el grupo De gobierno Vamos a A desestimar Estas alegaciones La empresa Si cree que está Está en su derecho De reclamar Y de solicitar Que sea Sistema tarifario De todas maneras Sí que ellos dicen Que pierden dinero Y proponían En su primera alegación Subir incluso El precio El precio Del agua En un 50% Las tarifas Bueno La tasa Que en este momento Está en vigor Pero en ningún momento Ha presentado Ese déficit Que tienen De forma argumentada Y justificada A día de hoy En el ayuntamiento No tenemos Ningún informe Donde justifiquen Verdaderamente Esa pérdida económica Entonces eso es lo que Tendría que hacer En todo caso Y además En el pliego De condiciones Que está firmado Con la empresa Aqualia Se reitera En bastantes ocasiones Que la forma De hacer el pago Es a través De una tasa Con lo cual No queda duda En ningún momento A lo largo De todo el pliego Que pueda entrar A hacerse A través De un sistema Tarifario Que por otra parte Tendría que entrar No solamente El ayuntamiento De Castrillón Para ordenar Ese sistema Tarifario Que no tenemos Ningún servicio Que esté articulado A través de este sistema También la comunidad Autónoma Es decir El ayuntamiento No tendría La última palabra En determinar Ese sistema Tarifario Con lo cual Tenemos que Atenernos a lo que tenemos Y luego pensar Que ese sistema Tarifario Si se pone en vigor En algún momento No solo sería El sistema El servicio público Del agua Sería otros Muchos servicios Que tenemos En este ayuntamiento Que tenemos Externalizado Como en empresas Privadas Y que podrían solicitar Este sistema Tarifario Con lo cual También vulneraría De alguna manera La decisión Municipal En cuanto a la fijación De esos precios ¿No? Entonces bueno Ahí está el debate Pero esa es la postura Del gobierno Sí, señor Guiñones Sí Bueno Llevamos mucho tiempo Ya debatimos públicamente En la prensa En el pleno Sobre la situación Del contrato La firma del contrato Y tal Hay cuatro cuestiones En ese contrato Y ya para Dejar zanjado A nuestro juicio Ese tema Respecto De nuestra opinión Que son Las subidas realizadas Que insisto Fueron del 6 Del 10 Del 6 Y del 6% Los cuatro primeros años De vigencia del mismo El pago De los 3 millones De Canon O las inversiones Ya realizadas Con el fondo De 8,1 millones Que tiene ese contrato Para inversiones En abastecimiento Y saneamiento Esas cuestiones Están pagadas Lógicamente Aunque se le exigiera Aunque se le exigiera El pago De otros 3 millones A la empresa Supongo que cualquier juez No lo admitiría Obviamente Si la empresa Tenía adjudicada Por 25 años Ese servicio Y tenía que pagar 3 millones Pues no va a pagar 6 Obviamente Entonces bueno Yo creo que en ese sentido Lo del Canon Lo de las subidas Que obviamente No se van a volver a realizar Y ya se hicieron O lo de las inversiones Que ya están hechas Y no se van a volver a hacer Las mismas inversiones Que ya se hicieron Pues nada Nada empece Para que esto Para mayor seguridad jurídica Ya de todos Diera por cumplido El pleno Esas cuestiones Como en su día En octubre del 2010 El secretario recogía En un informe En relación con este tema En cuanto al personal Efectivamente Eso es opinable En cuanto a los trabajadores Que tenía que haber cogido Que creo que son 8 o 10 Y que ahora Solo tiene Dos Y evidentemente Pues ahí Sería una cuestión De estudiar A ver Cómo ese tema Se podría Se podría Articular Y en cuanto A lo de Avilés Efectivamente Es un problema Entre empresas En un caso mixta Y en otro caso Privado Pero Pero Bien Y eso Lo que tendría que llegar Sería un convenio Como hubo en su día Entre ayuntamientos Para A largo plazo Pues fijar El tipo de coste Que podría repercutir El ayuntamiento de Avilés En el ayuntamiento De Castrillón Obviamente No debería De 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 Ser un coste Como a nivel particular Porque no es un coste A nivel particular Por otra parte Insisto Creo que el ayuntamiento De Castrillón Siempre que sea de justicia Sentido común Y de razonable No debe de tener Ningún conflicto más De los imprescindibles Con las empresas adjudicatarias Digo esta Digo da Orge Digo Urbaser Etcétera Porque creo que le interesa Bien Que estén Cómodas Y contentas Con el servicio Porque siempre se prestará mejor Habrá una relación Más fluida Y de colaboración Que siempre se pueden producir Aparte De los Del contenido textual Del contrato Yo creo que ahí Si se podía Me alegra que se hayan Realizado ya contactos Llegar a un acuerdo Un acuerdo Con el de Avilés De todas maneras En cuanto a los costes De los servicios Habría Y no es el momento Pero habría muchas cuestiones De que hablar Por ejemplo En el tema de la recogida De residuos sólidos urbanos Y de la limpieza Con el cambio de sistema Es conocido Que el coste aumentó Un Casi un 10% Y después Y después Y claro En progresivos años Se ha subido Casi al 40% El coste De ese servicio Sin embargo No se ha repercutido En la tasa A los ciudadanos Como ya debatimos Aquí en su día No sé Esa subida De casi un 40% Acumulada Desde que se cambió El sistema Pues no se repercutió En ese sentido En la tasa A los ciudadanos Sin embargo A la empresa Si se le paga Lo contemplado globalmente Por tanto Hay como unas ciertas Distintas varas de medir En cuanto a estas circunstancias Entonces Consideramos que debe De tratarse Con justicia Y con equidad A todo el mundo Entonces En ese sentido Nosotros abogamos Porque evidentemente Se pueda llegar A una mayor colaboración Y una mayor colaboración Con las empresas Y una mayor colaboración Con los partidos políticos Que hay una comisión De seguimiento Como bien sabe La alcaldesa Aprobada por este pleno En su día Que no se ha puesto en marcha Señor Quiñones Yo creo que se está Desviando del tema Y está abriendo debates Y está Yo creo que El tema es el recurso A las ordenanzas Vamos Creo yo ¿No? Sí, bueno Pero esto está Íntimamente relacionado Bueno Yo no sé No creo que corresponda Al punto Si lo quiere hacer En ruegos y preguntas En control de órganos De gobierno Sin ningún problema Bueno Entonces finalizo Diciendo que nuestro voto Va a ser afirmativo A la propuesta De rechazar La alegación De la empresa Mire Yo por dejar Un par de cosas claras Sinceramente Hay un contrato Y hay unos pliegos Que es a lo que nos tenemos Que a tener Que es lo firmado Y en ese contrato Yo creo que no es opinable El tema de los trabajadores Es una obligación contractual Que tiene esa empresa Que tiene esa empresa Y que así fueron los pliegos Y así se firmó el contrato Y así se aceptó Por parte de la empresa No es opinable Porque fíjese El ayuntamiento Está perdiendo dinero Está perdiendo dinero Porque los sueldos De esos trabajadores Que la empresa Tendría que pagar Al ayuntamiento Son doscientos y pico mil euros Al año Si usted lo multiplica Por veinticinco años Que dura la concesión Pues son varios millones de euros Que el ayuntamiento No recibe Cuando tendría que recibir De la empresa Porque así Se le adjudicó Por lo tanto No es opinable Yo Si lo quieren Pueden negociarlo Y dar al ayuntamiento El dinero Que está perdiendo Por esos trabajadores Durante veinticinco años Que lo haga la empresa Pero lo que no le vamos a perdonar Son varios millones de euros A la empresa Como usted comprenderá No es de recibo Ellos han aceptado Ese contrato Esos pliegos Y lo han firmado La empresa No perdona al ayuntamiento Nada No sé por qué Los vecinos de Castrillón Tienen que dejar De percibir En las arcas De este ayuntamiento De su casa Varios millones de euros En veinticinco años No me parece Que sea de recibo No me parece Vamos Eso Ningún juez Va a darle para adelante Así Eso por un lado Y por otro Decirle Vamos a ver No creo Que debamos De ir más allá De lo que se está haciendo Intentando solucionar El tema Con Avilés Pero creo que también Ellos en el contrato Y en sus pliegos Tienen la obligación De pagar A sus proveedores Lo pone bien clarito El contrato Y los pliegos Por lo tanto Si no lo hacen Están incumpliendo Porque además No olvide usted Que ellos A los vecinos De Castrillón De toda esa zona Le siguen cobrando Los recibos de agua Agua que ellos No están pagando Avilés Por lo tanto No deja de ser Un lucro ¿No? Entonces bueno Vamos a ser ecuánimes Y vamos a poner Serios Y cada cosa En su sitio Creo que aquí estamos Para defender A Castrillón Antes que los intereses De ninguna empresa Que es lógico Que defiendan Los suyos Pero las cosas Muy claras Y con la ley Y por el libro Y ateniéndonos A lo firmado A lo adjudicado Y al aceptado Por ellos Que nadie les obligó A ser adjudicatarios Sino todo lo contrario Bien Votos a favor Siete Izquierda Unida Tres Partidos Socialistas Seis Partido Popular Votos en contra Abstenciones Cuatro Foro Bien Siguiente punto Resoluciones Dar cuenta ¿Algún grupo? ¿Alguna resolución? Sí, señor Tamargo El sesenta y seis Ciento tres y ciento seis Ciento tres y ciento seis Ciento seis, sí Partido Popular Micro, micro A ver La sesenta y seis Tres son facturas Y la ciento Ciento treinta y cinco Sesenta y seis Y ciento treinta y cinco ¿No? Sí Partido Socialista La sesenta y seis Señor Tamargo Es una relación de facturas Y nos dice ¿Qué facturas? Sí Es la Dos mil doscientos sesenta y tres ¿En qué página de la resolución está? Por favor La hoja número tres Es una Dice Atenciones protocolarias Restaurante Balneario Doce menús de degustación En septiembre del dos mil once Sí Es la comida a la que se invita Todos los años Cuando cierra la escuela De verano de UGT Se hace siempre una comida En Castrillón Y vienen ponentes De esa escuela Más Representantes del sindicato A nivel comarcal Regional y nacional Y Me imagino que Yo no estaba Que alguien de la corporación También Es Vamos El cierre de la jornada De todos los años Vale Luego la ciento tres La ciento tres Que es De mil doscientos euros Está aplicada A gastos diversos Y es una multa Por daños del dominio público Por unos vertidos En el río Ferrotta De la agencia tributaria No puedo saber exactamente Por qué se había producido Pues cada vez que hay un vertido En el río Si se denuncia Y demás Confederación Multa Aunque El vertido No lo haya hecho Lógicamente El ayuntamiento Pero no Se localiza A lo mejor Quien lo ha hecho Y desde luego El ayuntamiento recibe la multa Bueno Y luego Con relación a la ciento seis Que es la adjudicación Del contrato de asistencia técnica Para la gestión de obras Del ayuntamiento Y tramitación de licencias Que es un procedimiento Negociado sin publicidad Y en el cual En principio Se Bueno Imagino que se Pide a tres personas Que hagan sus ofertas ¿No? Eso ¿En base a qué se hace? Es decir ¿Cómo se ¿Cómo se invita A Y Y qué criterio Se sigue a la hora De seleccionar O de invitar A las personas? El de todo negociado Sin publicidad Como toda la vida Se ha hecho Y como prevé la ley Se piden tres ofertas A los perfiles Que usted crea conveniente O si es para una obra A las empresas Que usted crea conveniente Y la que es más barata Se adjudica Unos pliegos Una petición de ofertas Una mesina de contratación Con secretario Con interventor Con el responsable De contratación Sobre Informe Y adjudicación Mismo procedimiento Solo que sin publicación De la mesa de contratación Vale Muy bien De acuerdo Señor Quiñones De la 66 ¿Cuál? ¿Cuál? Ah 2752 2010 Que es equipamiento Para locales y viviendas 40.000 euros Administrado por el Corte Inglés Quisiéramos saber Porque lo siguiente Que es 185.000 Está claro Que es para el Centro Cultural Valé Que fue adjudicado Pero no sabemos exactamente Estas otras Estas De que locales y viviendas son En esos 40.000 euros Pues yo ahora mismo No se lo puedo decir Puede que sea Porque creo Creo que fue el Corte Inglés también Pero se lo confirmaré El Centro de Raíces El equipamiento El mobiliario Del Centro Social de Raíces Ya bueno Es que la partida Se llama así Ya O Servicios Sociales Bueno no lo sé Lo miramos Y se lo decimos Se lo confirmamos Bien pues pasamos Al siguiente punto Control de órganos De gobiernos Ruegos y preguntas Preguntas ¿Algún grupo? Sí Partido Popular Sí Esta pregunta Guarda relación una vez más Con el tema de Acualia Que parece un monográfico En el día de hoy Pero En el punto 3.2 Que acabamos de aprobar La propuesta De la señora alcaldesa Contra Los intereses O las pretensiones No intereses De Acualia Denota que nosotros De la delegada De Hacienda Sí Bien La propuesta Perdón Viene de la delegada De Hacienda Bien Correcto Digo Que fuimos Contra las pretensiones De la empresa Porque efectivamente A nosotros Si algo nos preocupa Son los intereses Generales de Castrillón Y no los de una empresa Privada En un momento determinado Como más de una vez Se nos ha querido Echar en cara Aquí En este pleno Lo que Sí está claro Que una vez Que se firmó El contrato Por orden judicial Entró en vigor Con todas Sus consecuencias Y en consecuencia También Los pliegos De condiciones Que lo regían En estos plenos Se contempla Que Debe De reunirse La comisión De seguimiento Del servicio De agua Una vez Al mes Como mínimo Y salvo Cuando lo pretenda La presidenta En cualquier otro momento Con carácter extraordinario Pues bien Aquí Y aquí Tuvimos un ejemplo Ahora mismo De que podríamos Entrar en un debate Larguísimo Pero para entrar En un debate Y tener información Desde la oposición No sabemos Qué es Lo que se está Cómo se está gestionando El agua Perdón El agua Ni las relaciones Que hay entre este ayuntamiento Y la empresa O entre El ayuntamiento de Avilés Este y la empresa En relación con el agua Por consiguiente Fue esto Lo que motivó Que en su momento PSOE Foro Y PP De manera conjunta Presentásemos Una moción Por la cual Fue aprobada Por mayoría Es obvio De estos tres grupos políticos Por la cual Proponíamos Que en esa comisión Se integrara Como mínimo Un representante De cada uno De los tres grupos Y el paso siguiente Era que la comisión Se reuniera Para debatir Todos los temas Que tienen que ver Con el agua Y que no nos enterarán Solamente Con la información Que siempre será Más o menos Tergiversada Si nos llega A través de la empresa Y Relativamente fiable La que nos llegue A través De la alcaldía Porque vimos Actitudes Que hubo Frente a esta empresa En el tiempo Inmediatamente pasado Por consiguiente Nosotros proponemos Una vez más Que esa comisión Que mayoritariamente Y democráticamente Se ha solicitado Por este pleno Que se reúna Con carácter mensual Y así Se lo vamos a pedir A la alcaldesa Dicho esto Por tener un ejemplo Según la información Que nos llega A nosotros La empresa Acualia Está facturando A los vecinos De Coto Garcedo A 0,40 El metro cúbico Y sin embargo Avilés No Avilés El ayuntamiento La empresa Acuajés Que presta el servicio En Avilés Le factura A Acualia A 1,20 La pregunta Que yo me hago Sea el tipo De contrato Que tenga Sea algo Habrá que hacer Porque lo que no Tiene sentido Que la empresa Que nos presta servicio Esté pagándole A la otra empresa A 1,20 Y ella Facturando A los vecinos De Coto Garcedo A 0,40 O buscar otras soluciones Como es Servir a Coto Garcedo Con las redes De la Agüil Buscar otras soluciones Pero cualquier cosa Menos que dar Bueno Pues viéndolas pasar De ahí Que nosotros Propongamos Y insistamos En que esa comisión De seguimiento del agua Debe de reunirse Una vez al mes Para tener Información fiable Por parte Y llegar a algún tipo De acuerdo Y que no lo decida Exclusivamente El grupo de gobierno Que puede hacerlo Tiene la última palabra Pero mediante Un acuerdo plenario Tomado Por esta misma Corporación Se acordó Que esa comisión Debería de integrarse Con un representante De cada uno De los grupos Citados Y que ya hemos propuesto Por si esto fuera poco Y como pasaron ya Por esto Se aprobó en el pleno Del 28 de julio Llegaros ya El tiempo transcurrido No se ha reunido La comisión Entendemos Que hay Que reunirla Y ante la duda Para que no Se despejaran Pues hemos pedido Un informe Al secretario Que se ratifican Que sí Y hemos pedido Al secretario En funciones Otro 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 Informe Que nosotros Entendemos Que dice que sí Que hay que reunirla Si además Que tiene de malo Si democráticamente Es bueno Que todos sepamos Lo que hay aquí Nosotros no defendemos Intereses de Aqualia Ni de nadie Defendemos Intereses de Castrión Y lo acabamos de mostrar Con la En el punto 3.2 Defendemos Intereses de Castrión Y tenemos el mismo Derecho a estar enterados De lo que aquí se cuete Que los que están En el grupo de gobierno No hay más que esto Y no nos mueve Otro interés Más En la moción Que presentamos De composición De la Comisión Del Seguimiento del Agua La mayoría La sigue ostentando El partido de gobierno Donde hay Tres concejales Del grupo de gobierno La señora alcaldesa Que preside Y solamente uno En representación De cada uno De los grupos Si no hay nada Siempre El grupo de gobierno Va a tener La última palabra Pero hombre Desenos información Y que no tengamos Que tocar de oídas O lo que es peor Mal informados De forma Interesada Por Por alguien Por alguien Voy a dejarlo ahí A la vista de esto Señor alcaldesa Pregunto ¿Piensa usted Reunir La Comisión De Seguimiento Del Agua Una vez al mes De acuerdo Con los informes De secretaría Y con lo que aquí Hemos aprobado ¿Ha terminado? Sí Bien ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? Sí Voy a hacer otra Voy a hacer otra Bien Yo le Les rogaría Por favor No es un ruego Yo si no me interrumpen Le rogaría Por favor Que las preguntas Fueran preguntas Y no una Exposición De posturas O de tal Porque el punto Es ruegos Preguntas Y control De órganos De gobierno No políticas De cualquier forma Hay que ver Que hoy empezamos A las cinco y media Y todavía no llegamos Ni una hora de pleno Y a Dios gracias Se termina Y además Con la mejor voluntad Del mundo Pero lo que Lo único que es Que me parece Que le acabo De hacer una pregunta Y usted Dice Despectivamente Gústele o no Es despectivamente No me contesta Y deja el tema Más preguntas Bueno pues La ciudadanía La ciudadanía Sabe de sobra En la comisión De urbanismo Del mes pasado Porque ustedes Querían comisiones Todos los meses Para no hacer Preguntas en el pleno Usted hizo Esa misma pregunta El mes pasado En comisión De urbanismo La acta está ahí Volvió a hacerla En el pleno Y sus modales Pues filmados Quedaron Volvió a hacérmela Esta mañana En la comisión De urbanismo Le he respondido Ya tres veces A la misma pregunta Y me ha dicho Se la voy a hacer En el pleno Y yo no le contesto Es más Ya le he contestado Tres veces Ahora Como esto es Todos los días Lo mismo Yo no Y además Según el reglamento Las preguntas Se contestan Al siguiente pleno O en la siguiente comisión Pero es que da la casualidad De que a esta Le he contestado Tres veces Y lo que no estoy dispuesta Es a que nos tome el pelo A la ciudadanía Y a mí No tengo nada más que decir Feliz Navidad Feliz año Señor Quiñones Sí Bien Yo pienso que no es No es presentable Que se niegue a contestar Una pregunta en el pleno Señor Quiñones No me he negado He dado una explicación He contestado esta pregunta Tres veces ¿Eh? Comisión de urbanismo Pleno Esta mañana Esta misma mañana En comisión de urbanismo Lo que no estoy dispuesta Es a que me tomen el pelo ¿De acuerdo? Siguiente pregunta Uno, por favor Yo creo que nadie tenga interés De tomarle el pelo Simplemente que costen acta Su posición Que es no convocarla Costan acta En la comisión de urbanismo No se preocupe Costan acta En la comisión de urbanismo No le he dado la palabra Y ya está interrumpiendo otra vez Señor Cesario No le he dado la palabra ¿De acuerdo? Vamos a seguir Con educación en el pleno A ver si es posible Señor Quiñones Por favor Bien Vamos a ver Hay unas cuestiones Que sí queríamos plantear Y que espero que se nos conteste Adecuadamente Es el tema De las instalaciones De la recuperación De la mina de Arnao Y del enclave histórico De Raíces Ambas proyectos Que el Partido Popular Siempre ha apoyado Y en algunos casos Ha iniciado Como en el caso de Raíces Están muy avanzados Si no finalizados En el caso de Arnao Prácticamente Solo queda La adecuación De la plazoleta Que se está Haciendo en estos momentos Pero ya está Todo recuperado El tramo subterráneo El edificio De la mina Y la musealización Parece que concluida Entonces creemos Que sería el momento De plantearse Su explotación Con fines culturales Y turísticos Cara a la primavera Verano Conocemos por la prensa Que ayer Se reunió Con Con una entidad Que defiende Los patrimonios Industriales Con fines culturales Y turísticos Pero no conocemos Cuáles son exactamente Las intenciones En plazo Y la modalidad Para la explotación De esta De esta Mina de Arnao Por parte del equipo De gobierno Quisiéramos saber En ese sentido Esa información Del mismo modo El enclave histórico De Raíces También está muy adelantado Se ha recuperado El monasterio Se ha realizado El centro de interpretación Se ha recuperado Recientemente El albergue De peregrinos Hay un Un horreo Que realmente Sí que necesitaría Recuperarse Que creo que se va a caer Antes de que se recupere Pero bueno Es una cuestión puntual Que debería retomarse Y después Lo que es La excavación Del yacimiento Del castillo en sí Pues está realizada En gran parte Aparte de seguir Profundizando En la medida Que los presupuestos Lo permitan En próximos años Y realizando un recrecido Del mismo Para mayor proyección Dentro de las visitas Culturales y turísticas Y del mismo modo Creemos que ya sería En el momento De cara a la primavera Verano Pues establecer Un plazo Para la Para unas visitas Para la que fuera Poder visitado Por el público Y también una modalidad De explotación En ese sentido Y también Pedimos información Sobre el plazo Que se pretende Acometer Esta puesta en marcha Y esta puesta En explotación Del enclave histórico Y la modalidad Si tiene alguna idea O ya está avanzado Algún proyecto En ese sentido Por parte del equipo De gobierno Bien Yo creo que esta pregunta Yo no tengo ningún problema En contestarles Pero creo que Más o menos También la preguntaron En la comisión Del mes pasado Porque yo leí El acta De turismo Y festejos Bien Se acaba de recepcionar El monasterio Para poder justificar El 1% cultural Como usted bien sabe ¿Qué vamos a hacer? Pues mire Es difícil Y si tienen alguna idea Pues apuértenla Porque si ustedes Ven el monasterio Me van a explicar Qué podemos hacer con ello Porque a mí No se me ocurre nada más Que aquello Es como Hologramas O algo Que reproduce Porque sinceramente Lo que se hizo allí Es que no sabemos Es que no lo saben Ni los propios Técnicos y funcionarios Para qué puede servir Porque el proyecto Pues sinceramente No fue el más adecuado En ese monasterio Y yo lo invito Si quiere Yo lo llevo Lo vemos Y si a usted Se le ocurre algo Encantada de la vida Y agradecidísima Porque sinceramente Es una obra Que darle contenido ahora Ya le digo Si a ustedes Les ocurre Chapo por ustedes Pero El proyecto Horrible Horrible Lo que se hizo allí Sinceramente Está bien recuperar El monasterio Pero hay que pensar Siempre en darle un uso Cuando se hacen Esos proyectos Que en este caso Sinceramente El arquitecto Que se le encargó No lo hizo En cuanto al centro De interpretación Usted sabe que ahora mismo Está como base De las excavaciones Donde Los arqueólogos Trabajan Y se depositan Las cosas Que van apareciendo En el yacimiento Etcétera No se termina Todavía Porque no se termina Todavía Hay mucha excavación Por delante En cuanto Este más recrecido Y se pueda ir Haciendo ya Una explotación Aunque sea De una parte Y por partes Pues desde luego Empezaremos A hacerla Ojalá sea pronto Y ojalá El Principado Nos dé dinero Y nos ayuden Las excavaciones Y se puedan hacer Durante más tiempo Y con más personal Y ir más rápido Pero usted lo sabe Igual que yo Que hasta ahora Quitando un año Que se nos dio Ochenta y pico mil euros Creo que fue El resto ha salido De las arcas municipales Entonces bueno Vamos al ritmo Que la economía municipal Permite Y en cuanto Arnau Pues estamos Pensándolo Y estamos viendo Distintas opciones Tanto Claro También dependemos De ver el cierre De ejercicio Ver el remanente Ver Como quedan Efectivamente La obra está Y todos tenemos Muchas ganas De abrir Y de que eso Empiece a funcionar Está ahora La consejería Haciendo la obra De urbanización Lógicamente Es por donde va a entrar Todo visitante Y no vamos a abrirlo Y a ponerlo en marcha Con aquello Todo levantado Y en obras En esta parte Que bueno Que está haciendo La consejería Que se retrasó Pero que Lo importante Es que ha empezado Y yo espero Tener ya Que el gobierno Decida por fin Cuál va a ser El modo de gestión Según la economía municipal Y según las propuestas Que se están analizando Y no hay ningún problema En cuanto lo tengamos Pues hablarlo Decirlo Y arrancar con ello Que yo creo Que es importante Para Castrillón Y que es importante También para el turismo De Asturias ¿No? Sí, señora Rosé Una pregunta Hoy en prensa Sale la La inversión Que el Principado de Asturias Va a hacer en Castrillón Y es un total De cuatro millones de euros En la referencia Que sale De cada una de las aportaciones Que va a hacer el Principado Me dio la sensación Porque no nos dio tiempo A contrastarla Que hay muchas inversiones Que ya estaban previstas O que ya estaban adjudicadas En Castrillón ¿Tienen alguna noticia O saben alguna cosa nueva Sobre las inversiones Del Principado Dentro del Consejo? Nosotros sabemos Lo que pone el periódico Comunicación oficial Absolutamente ninguna Lo único que tenemos Es que dejan de financiar El telecentro Pero efectivamente Yo lo que he visto En el periódico He visto lo mismo Que usted Son obras Que ya estaban comprometidas Que ya estaban iniciadas Y que lógicamente No hay más remedio Que mantener la anualidad Porque queda Viene millón y pico Residencia de la tercera edad Lógicamente Es la última certificación Según la respuesta De la consejera Termina el 30 de enero La anualidad De la biblioteca Lógicamente Es una obra Que está firmada Está en ejecución O sea No hay nada nuevo No viene un euro De inversión nueva Que nosotros sepamos Oficialmente Ahora Si luego En entrevistas Con consejeros O con presidencia Aparece Pero desde luego Lo que es presupuestado Ni un euro Es más Se retira el telecentro De salinas Que es el único Que depende De la consejería El de piedras Y el de raíces Son municipales Y permanecerán ¿Más preguntas? Sí Señor Quiñones No sé si hay Creo que es La última intervención Yo lo único que quería Era intervenir En el sentido también De Como hizo el portavoz De foro En su momento De desear Felices fiestas A todos los A todos los vecinos De Castrillón Y un próspero 2012 Y creo que Hablo en nombre De mi grupo Y de todos los grupos Estoy seguro El pronto y total Restablecimiento De nuestro compañero Juan Alberto Fernández De su problema De salud Que creo que Que se lo merece Y que aparte De las discrepancias Políticas que pudiera haber Es una persona Que goza De nuestro aprecio De nuestra confianza Y queremos transmitirle Desde este momento Nuestro máximo apoyo Muchísimas gracias Se lo agradecemos Y seguramente Juan Le prestará un montón Yo si no hay más palabras Darles las gracias Por esos deseos Felicitar el año A todos nuestros vecinos En nombre de De todos Y de todas Del ayuntamiento Y un ruego Voy a hacer un ruego Al Partido Popular Que no nos machaque Mucho Al señor Rajoy A los de siempre En el año 2012 Que la crisis La pague Quien la hizo Muchas gracias Y se levanta la sesión Pero La pague La pague La pague La pague La pague La pague La pague